Será anunciado un programa de empleo temporal, los beneficiados serán los damnificados por la tormenta Ingrid. Muy pronto la Secretaría de Desarrollo Social anunciará el programa de empleo temporal inmediato. Este programa contará con una duración de dos semanas y se le proporcionará a más de 9 mil personas que fueron damnificadas por el huracán Ingrid. Se les va a proporcionar a todas las personas que se les documentó que tuvieron daños en sus viviendas y que dejaron de ir a laborar, a trabajar, a prestar sus servicios por el simple hecho de atender su vivienda. Según el delegado serán dos tipos de empleos, el primero con una remuneración de 1.240 pesos y el segundo con una de 1.870 dependiendo de la situación de cada vivienda. Estamos hablando, hay personas que van a recibir 10 días y hay personas que van a recibir 15 días, depende la zona geográfica en la que se encuentren, depende el daño considerable que hayan recibido en sus viviendas. Será la próxima semana cuando se anuncie oficialmente la cantidad exacta de empleos y los montos exactos de inversión. Con imágenes de Homero García, Susana Treviño, Noticieros Televisa.